Julián Palacín tiene la pinta de ser todo un oportunista. Llegó a dirigir Indecopy con Pedro Castillo. Y no ha sido hasta ahora que lo han despedido, si bien es cierto de manera inconstitucional, pero recién sale a manifestar su desacuerdo. Nos debemos preguntar, ¿qué pasó cuando a Castillo lo sacaron constitucionalmente, supuestamente? ¿Qué pasó cuando lo encarcelaron? ¿Dónde estaba Julián Palacín cuando Dina Volarte cometía genocidio, matanzas? Claro, ¿no será que en realidad recién sale a quejarse cuando lo quitan del cargo? Amigos, este tipo de políticos tenemos que extirpar del Perú. Un político que se aprecia tiene que defender siempre la Constitución. No solo cuando le tocan a él, sino siempre y en todo momento. Y en todo caso, un proceso constitucional irregular como el que se llevó contra Pedro Castillo, debió haber merecido de su parte eso que ahora reclama para él mismo. Escuchemos las declaraciones y déjame tu comentario de este caballero. Muy buenas tardes. Con el debido respeto, quiero dirigirme al Poder Ejecutivo y Legislativo, y sobre todo a todos los congresistas de la República, porque el día de hoy se ha configurado un atropello a nuestra Carta Magna. ¿Qué es lo que sucede? En el Perú se supone que vivimos en un Estado de Derecho donde se respetan las leyes, las normas. Y lo que está sucediendo hoy día es inconcebible. Pareciese que estamos viviendo dentro de un Estado fascista, autoritario, y eso no puede suceder en una sociedad civilizada como la nuestra. Sabemos que existe en separación de poderes, por eso solicito al Congreso de la República que tome acciones del caso, ya que con la firma de la Presidenta de la República, la doctora Dina Balbuarte, y con la firma del Premier Alberto Otárola, el día de hoy se estaría configurando una clara violación a la Constitución Política del Perú a través de la Resolución Suprema número 051-2023 de la PCM, la cual establece que a través de la única disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo 1544, que es una disposición transitoria inconstitucional, inconstitucional. En ese sentido, la Oficina de Recursos Humanos de la PCM ha determinado que no cumplo con los requisitos mínimos para acceder al cargo. Quiero explicarles, señores congresistas, que ustedes tienen la obligación de hacer respetar la Constitución. En ese sentido, sabemos que hay una subcomisión que se encarga de velar por el control posterior de la emisión de normas de las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo. En ese sentido, quiero manifestar que se ha violado el artículo 103 de la Función Legislativa, que dice, pueden expedirse leyes especiales, porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de las personas. Escuchen bien, pero no por razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones existentes, y escuchen bien, y no tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo en ambos supuestos, en materia penal, cuando favorece al reo, que no es el caso. En ese sentido, que he establecido el tema de la retroactividad de la norma, no pueden aplicar una norma que no se ha dado en el tiempo. Están aplicando una norma con hechos que han sucedido después. Eso es incorrecto. En ese sentido, tomaremos las acciones judiciales en materia constitucional correspondientes para hacer prevalecer la institucionalidad del INDECOPI. No podemos dejar que el poder político intervenga de esta manera con una flagrante violación al texto constitucional. No es posible que altas autoridades estén cometiendo este tipo de abusos a través de estas facultades especiales para poder copar las instituciones del Estado. Eso es lo que está sucediendo en el Perú, señores. No se trata solo de eso, sino se trata también a la afectación del derecho laboral de una persona que ha venido haciendo las cosas bien. ¿Qué es lo que sucede? Pues, hay grandes intereses de por medio, señores. Y hay que decirlo. Tenemos, por ejemplo, uno de los casos muy controvertidos en el INDECOPI, en donde el famoso cártel de la construcción que se supone que este año a fin de año íbamos a tener las resoluciones en segunda instancia, en donde hay multas a más de 33 empresas de este rubro de la construcción por más de 2.000 millones de soles. También tenemos este caso muy controvertido del derrame de crudo, el petróleo, es el caso contra la petrolera Repsol, en donde el INDECOPI históricamente ha demandado por 4.500 millones de dólares, entre otros casos como el cártel del gas, gasoductos del sur, que tenemos en el INDECOPI. En ese sentido, hago un llamado a los señores congresistas de la República, hago un llamado a los jueces, al sistema jurisdiccional del Perú, para que sepan lo que está sucediendo, porque esto generaría un grave precedente si no corregimos a tiempo este tipo de acciones, este tipo de normas a través de disposiciones complementarias y transitorias que afectan a una institución de alto prestigio y alto nivel técnico a nivel nacional e internacional. Asimismo, el INDECOPI es una institución que no puede tener injerencia política, por eso nuestra norma ha sido creada de tal manera que cada cinco años se cambian a los consejos directivos. En ese sentido, tengan fe en que la justicia llega de todas maneras. Va a demorar un poquito, pero va a llegar. Tomaremos las acciones judiciales en materia constitucional correspondientes para hacer prevalecer la institucionalidad de nuestra casa el INDECOPI. Muchas gracias. La Cerveza, ahí está la Cerveza, Viceministro, con cervezas en el piso, el vino, el vino, el señor Viceministro, tomando en hora de trabajo, el Viceministro de Salud tomando en hora de trabajo juntamente a los comitivos, viene siendo, viene siendo, viene siendo, Eh, eh, ¿qué tienes ahí? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Oye, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Asesino, fuera de la Cucho, fuera, 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 fuera de la Cucho, echale, abre, abre, fuera de la Cucho. Fuera, asesino, fuera. Este es miserable esta, mi hija, ya lo escuché, no es? No, El artículo 62, en su segundo párrafo, dice algo espantoso. Y es que durante la época de Futimori, también de Kuchinsky, Toledo, también de Alan García, se han firmado contratos con empresas privadas a espaldas de la población. En estos contratos muchas veces se permite que las empresas puedan explotar petróleo, gas, contaminando y pagando muy poco impuesto. Minas que no pagan impuestos casi, o que pagan mucho menos de lo que deberían pagar. Pues bien, esos contratos no podrán ser modificados mientras sea válida esta constitución. Porque ellos, los neoliberales que controlaban la Asamblea Constituyente del 93, pusieron un candado en el artículo 62. Dice, los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. O sea, esos contratos no podrían, si usted y yo llegáramos al gobierno y potenciar, y quisiéramos aumentar un poco esos impuestos. Porque falta dinero para mejorar las escuelas, los salarios, los sueldos de los profesores, los sueldos de los médicos, los hospitales, las carreteras, etc. Infraestructura, por lo menos. Pues bien, no podríamos cambiar esos contratos porque esto es un candado que impide cambiar cualquier contrato. En ese caso, actuaríamos contra la constitución, por eso que hay que modificarla, pues hay que modificarla. En su artículo 63, su artículo 63 dice algo que no dice ninguna constitución en el mundo. En el mundo, la inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones. ¿Cuál es más potente? La extranjera. Por lo tanto, eso explica por qué el Perú se está vendiendo a pedazos desde el año 93 hasta ahora. El artículo 11 y el artículo 13, que están en la misma línea neoliberal y que explican el privatismo en la salud y el privatismo en la educación. El artículo 11 dice, no dice que el Estado garantiza la salud, como muchos países del mundo. No, dice, garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones. O sea, usted es libre de tocar el timbre en un clínica privada o en un hospital del Estado. ¿Qué le parece? El hospital del Estado, por supuesto, no tiene presupuesto, le falta infraestructura, hay enormes colas y aumenta la privatización de la salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!